Música En esta ciudad hay que hacer cola para las nalgas Si no es así se nos cuelan, por eso hemos venido a esta hora, dale camina Vamos a hacer una cosa, en lo que llegan, que todavía falta un poquito Vamos a tirar un pestañadito aquí, vamos No, 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 no Acostanos, para, vamos a dormir parados ¿Cómo parados? Parados que se nos cuelan y maravis ¿Cuánto dormimos aquí? ¿Cuánto dormimos? Es igual, lo que sea Bueno, señores Si, somos los primeros para las nalguitas Ustedes que hacen aquí dormidos a estas horas, miren, apenas vamos a abrir Ah no, es que nos quedamos dormidos, pero somos los primeros, somos los primeros, estamos desde las 3 y media de la mañana aquí ¿En serio? En serio, si, en serio Oh my god, bueno, pues ya estamos abiertos, así que bienvenidos a My Cosmetics Surgery Y son los primeros Vamos a los primeros Vamos a los primeros Vamos a los primeros Bienvenidos Cumpleaños, tres opciones Una, ir a Panca Media con la perra Que me había comprado dos cajitas de pan así para hacer como un picnic La otra, un motelito en Okichobi Con televisión en colorito y al final que se quedó con My Cosmetics Por eso la traje para... Entonces, yo le quería preguntar una cosa, señorita ¿Cuánto me viene costando? Porque yo le quiero arreglar, mire usted, lo que es el tabique La nariz, ella la tiene bonita Pero el tabique lo tiene desviado porque me ronca mucho Así que si le pueden dar un poquito de cincel y me la ponen bien ahí Otra pregunta, los ojos, ¿tú me los puedes bajar un poquito? Papi, ¿cómo me vas a bajar los ojos? Mi amor, es que el cerquillo a ti te tapa los ojos y a lo mejor si te lo bajan Mi vida, mi vida, me corto el cerquillo, ¿cómo me va a bajar los ojos? Bueno, pues nada, pídese de los ojitos Otra cosa que quiero hacer, la boquita está bien Pero si usted me la puede dejar como si fuera pidiendo besitos Así, me entiendo, una actitud de, papi, dame un besito, sería mejor Entonces, teniendo en cuenta lo que le he dicho, ¿cuánto me viene costando eso para pagarle ahora mismo? No, mira, te sale súper económico Pues la nariz sola te sale desde tres mil dólares más o menos Pero igual el doctor es el que tiene la última palabra Y los labios, me imagino que tú no quieras rellenarte muchísimo, ¿no? Sale como desde cuatrocientos cincuenta dólares más o menos Pero usted sabe que el último que tiene la palabra es el doctor Genial, a mí me parece genial, eso es un precio justísimo para que lo seamos Papi, papi, ¿tú estás bien? Claro que sí, mi vida ¿Tú me vas a pagar eso? Todo lo que sea por ti y por tu cumpleaños, mi amor Oye, ya que estamos en esto, ya que estamos en esto, vamos a seguir Una pregunta que le iba a hacer, ¿usted me le puede chequear la tetica izquierda? Sí, porque yo se la veo un poquito caída Ella dice que no, ella dice que no, pero yo se la veo caída Papi, ¿pero si siempre te ha gustado? Me gusta cuando estás de pie, pero cuando tú estás acostada boca arriba se te cae el panconchón Por eso me paso la vida pegiscándole la teta con el codo ¿Se puede hacer una cosita así? Y bueno, entonces teniendo en cuenta lo de la cara, los cenitos y eso ¿Cómo me viene saliendo esto, señorita? Bueno, señor, el aumento de gusto le sale desde 2,400 dólares Es un precio buenísimo Genial, a mí me parece un precio justísimo Mi vida, mi vida, ¿tú me vas a regalar eso también? Claro que sí, mi vida, por tu cumpleaños, un besote Oye, vamos a seguir, vamos a seguir porque aquí los regalos siguen Deja de hacer una preguntita, ¿cómo van de culito aquí? ¿Cómo vamos de culito? No, quiero decir porque el problema es que ella en maletero lo tiene un poco pobre Ella lo tiene como si fuera un cucurucho que solo le queda un maní Entonces yo quiero dejárselo un poquito más lleno, ¿eso se puede hacer? Bueno, pues entonces con todo esto que yo le he dicho ¿Cómo me va saliendo todo? Va a empezar a pagar ya Bueno, mire, pues para hacer la colita, como usted dice, hay que hacer un BBL Que es una liposucción con transfer, está desde 4.500 dólares Genial, me parece un precio justísimo Me parece que ya estoy soñando, mami Y ahora, y ahora, ahora llegó el momento No Aquí tiene, cóbreselo todo Aquí se lo voy a dejar para que se lo cobre todo Incluido la propina de usted, señorita, hágame el favor Papi, ¿tú vas a pagar todo por adelantado? Todo por adelantado, cóbreselo todo y la propina de usted Hay una cosa que le iba a decir Dele de parte nuestra, Susana Pérez, cinco pesitos de propina Que aquí hay que tocar a todos mundos Señor, yo creo que se equivocó de tarjeta, no tiene fondos Es verdad, no tiene fondos Pero yo en el fondo soy muy buena persona y le voy a dar solución a esto Mira para acá Mira para acá Mira para acá Mire señorita Señor Dígame algo, párate mami para que te vea Párate, mira eso Mira eso Pero mami, no puedo hablar No, es que no puedo hablar Pero, pero usted cómo la va a dejar a ella ir por la calle así Cómo se le ocurre Mire, no se preocupe Que aquí le tenemos la solución Tenemos muchas opciones de financiamiento En las cuales usted puede aprovechar Y aprovechar y hacerle la cirugía a la niña Que mire usted cómo la va a mandar para la calle así Mejor aproveche Pregúntenos ¿Cuáles son las maneras de pago que usted puede coger? Y así lo vamos a ayudar y puede pagar Y para que ella esté más guapa que siempre Mire, cómo le va a dejar ese maletero así, hágame el favor Bueno mire, yo le voy a decir la verdad Lo de la tarjeta era una broma Era una broma Claro que la voy a operar aquí en My Cosmetic Surgery Ese es su sueño, además es su cumpleaños Claro que sí mi vida Señorita, una pregunta ¿Usted se tiraría una foto con nosotros? ¿Va a ponerla abajo el cristal de la coqueta? Bueno sí, claro, claro que sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!